Y eso está muy bien, excelente, pero este lugar está exclusivamente reservado, diseñado para el encuentro con nuestro rey. Entonces, continuamos con nuestra temática que hemos estado siguiendo durante las noches anteriores, basada en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Recuerdan, verdad? ¿Cuántos recuerdan? Hemos estado hablando sobre Nicodemo, sobre la experiencia con Jesús, ¿verdad? Vimos cómo a Nicodemo le impactó esas señales que Jesús había hecho y que debido a ese impacto, él fue a Jesús. También vimos, ¿verdad?, cómo Jesús al que viene no le echa fuera. Hablamos también de que Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo y que nacer de nuevo equivale a nacer de agua y nacer del Espíritu. Mencionamos que nacer de agua, ¿verdad?, es esa experiencia única que tiene el que acepta a Jesús en su corazón y decide comprometerse con Él y por la gracia de Dios vivir en los caminos del Señor. Cuando se baja el bautismo, ¿verdad?, al usted subir del agua, sus pecados quedan sepultados, como con peña, ¿verdad?, y entonces usted nace a una nueva vida. También mencionamos que el bautismo del Espíritu o el nacer del Espíritu es ese poder especial que usted recibe una vez comienza la vida cristiana, una vez que usted decidió sellar su vida con Jesús, ese poder que le da el Espíritu para cada día, cada día vencer a las tentaciones del enemigo y cada día también seguir caminando con Jesús. Es una situación día a día porque el enemigo no va a cerrar, el enemigo va a continuar tratando de atacar, no creamos que con el bautismo ahí terminó todo, decíamos que el bautismo era como una graduación, ¿te acuerdas?, como una investidura, el momento en que usted recibe esa investidura, usted recibe la autoridad, el poder que le da esa investidura, sea que se graduó, ¿verdad?, de una profesión, sea que usted, mencionamos, ¿verdad?, si el momento en que se indice al presidente, ¿verdad?, ahí es que recibe la autoridad, aunque antes usted tenía casi todos los redis, ¿verdad?, el presidente había ganado las elecciones y había estudiado, había completado los requisitos, pero hasta el momento en que se da la investidura, hasta el momento en que el bautismo, ¿verdad?, no tiene todavía la autoridad del cielo, ¿verdad?, en ese momento entonces usted recibe ese poder para la vida cristiana, yo digo eso, no gloria al Dios por eso. Estamos listos para continuar y estamos listos para abrir la Palabra de Dios y quiero invitarte a que no labramos sin tener esta Palabra de oración, nuestro Padre, ahora abrimos tu Palabra, confiados de que tu presencia está con nosotros, nuevamente te invitamos y que tú puedas morar en nuestros corazones y traer sabiduría a nuestras mentes para poder comprenderla y no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu Palabra. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14. Quiero leer en este momento solamente el verso 14, Juan 3, 14. Sería muy bueno si tienes tu Biblia de la manera en papel o digital o como la teiga, ¿verdad?, que busquemos este texto bíblico. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14. Tenemos que recordar que estamos todavía en el encuentro de Nicodemo con Jesús. Jesús tenía mucho más que decirle. Hemos estado hablando de él, pero tenía más que decirle. Y fíjate lo que le dice, lo que está registrado en el versículo 13, en el versículo 14, perdón. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabes? Nicodemo, hemos dicho ya en varias ocasiones que era un eudito de la Palabra. Nicodemo era un conocedor del Antiguo Testamento. Nicodemo, bueno, se decía que los fariseos eran discípulos de Moisés. ¿Y por qué se decía eso? Porque eran especializados en el Pentateuco, los primeros cinco libros. Se especializaban en eso, ¿no? En lo que le llamaban la ley de los profetas, ¿verdad? Así que Nicodemo tenía esa especialidad. Y yo me pregunto si Nicodemo entendió lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. ¿Sabes? Yo estoy seguro que Nicodemo cuando le mencionan la primera parte, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él sabía de lo que le estaban hablando. Él sabía de esa experiencia totalmente, pienso yo aquí, ¿verdad? Que él, como Raví, probablemente, había asignado a sus estudiantes a estudiar esa, ¿verdad? Esa historia de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Estoy pensando un poquito más allá y quizás él escribió un paper sobre eso, quizás él hizo un análisis sobre eso, discutiendo, ¿verdad?, los pormenores de lo que había pasado en aquella situación. Él tenía un conocimiento de primera mano de lo que significaba el concepto, lo que Jesús le estaba presentando, de Moisés y la serpiente, y cómo había sido levantada la serpiente en el desierto. Eso no le era extraño. Ahora, cuando Jesús le compara ese acto, ¿verdad?, con un segundo acto y dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ahí yo me imagino entonces que él se raspo la cabeza. Ahí él estaba diciendo, ¿qué será lo que significará él? ¿Sabes? Yo creo que es importante que nosotros revisemos la historia de lo que pasó con Moisés y la serpiente en el desierto, porque quizás él era un erudito. Vamos a relacionarnos un poquito con eso. Esa historia está en el Antiguo Testamento, en el número, capítulo 21, y ahorita vamos a ver algunos versículos en particular, pero antes de ir a ver algunos versículos en particular, permítanme irles describiendo, para avanzar un poco, ¿verdad?, parte de la historia. Recuérdense que Moisés había sido asignado por Dios, ¿con qué propósito? Con el propósito de tomar a los hijos de Israel, recuerden que ni siquiera que era una nación, era un grupo de hijos de Israel, de las doce tribus de Israel que estaban en Egipto como esclavos, tomarlas para llevarlas a la tierra prometida. Esa tierra prometida que había sido prometida a Abraham, el pacto había sido confirmado a Jacob, primero a Isaac y luego entonces a Jacob. Y estaba el pacto confirmado de que Dios los iba a entrar a la tierra de Canaán, la tierra que le había prometido a sus hijos. Ahora, no es un secreto, cualquiera verdad que ha estudiado un poco la Biblia, puedes recordar con cuánta insistencia el pueblo de Israel le falló a Dios. Con cuánta frecuencia, ¿verdad?, el pueblo de Israel se comprometía, hacía un pacto de servirle a Dios y después, ¿qué pasaba? Se olvidaba del pacto. Dice la palabra de Dios, de hecho, el número catorce, habla específicamente de que el pueblo le falló a Dios, y menciona el número aquí, yo no sé si es el número literal o es el número simbólico, dice que por diez veces había murmurado contra Dios. Y entonces, una de esas veces, yo diría que es justamente la vez de la historia de hoy, que está el número veintiuno. En esta historia, lo que está pasando es que el pueblo de Israel está en el desierto. Ustedes saben que en el desierto hay situaciones complicadas, hay animales, hay serpientes, y allí habían serpientes, serpientes bravas que picaban. Bajo la protección de Dios, esas serpientes, para el pueblo de Israel es como que no existieran, como que no existían. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel se revela contra Dios, en desobediencia, entonces Dios les dice, bueno, para que ustedes entiendan, para ver si les doy una lección, por el bien de ustedes, hago un paréntesis aquí, yo quiero decirte que el Señor perdona, es misericordioso, pero las consecuencias de nuestros datos, las recibimos aquí en la tierra. Eso es algo que tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad? Por ejemplo, el criminal de la cruz, el que fue crucificado junto a Jesús en la cruz, el Señor lo perdonó, pero no lo libró de que muriera en aquel momento, ¿me están entendiendo? ¿verdad? Continuando con la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en el desierto, en una situación sumamente complicada, el Señor permitió que simplemente las serpientes hicieran lo que naturalmente hacía. Quiero que entendamos eso, lo que está permitiendo Dios es que las serpientes hicieran lo que naturalmente hacía. ¿Qué era lo que naturalmente hacía? Que picaban. Entonces, en esa situación, Dios le promete al pueblo de Israel, igual que en tantas ocasiones anteriores, el pueblo de Israel va nuevamente a donde Moisés y suplica y pide perdón y le dice, ¿verdad? Habla con Dios, habla con Dios nuevamente, ¿para qué? Para que realmente nosotros podamos no tener esas picaduras de esas serpientes. Entonces, en ese ambiente es que se está desenvolviendo la situación, ¿verdad? Déjame decirte que Dios desea la felicidad de cada uno de nosotros, Dios desea que tus planes sean prosperados, Dios desea que tú seas exitoso en esta tierra, pero que más exitoso que en esta tierra tu éxito mayor sea la vida eterna. Dios desea lo mejor para nosotros. No hay duda de eso, pero muchas veces el hombre decide hacer otra cosa y por eso es que llegan muchas veces los sufrimientos, por eso es que muchas veces necesitamos llorar, pasamos por situaciones que no queríamos pasar, ¿verdad? Ahora, lo que sí nos promete la palabra de Dios es que Dios tiene los mejores planes para ti y los mejores planes para mí. Mira cómo lo dice por ejemplo Jeremías en el capítulo 29 versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. ¿Cómo dice? ¿Planes de qué? Planes de bien, dice la palabra de Dios. Planes de bienestar y no de calamidad. Y así eran los planes de Dios para el pueblo de Israel. Yo quería cuidarlos, protegerlos, les daba comida, dirección. ¿Ustedes se acuerdan la verdad que Dios siempre iba con ellos cuando tenían que moverse? Había siempre una protección especial. Si era de día había una nube que los cubría. Si era de noche entonces había una columna de fuego que le alumbraba. ¡Qué tremendo! ¡Qué especial era Dios! ¿Verdad? Y qué especial es Dios. Pero el pueblo de Israel se había acostumbrado a quejarse. Se quejaban si el agua no parecía rápido. Se quejaban si la comida era la misma. ¿Verdad? Estaban en el desierto y el Señor le proveía todos los días la comida y también se quejaban. La historia podríamos decir que es una historia gris, ¿verdad? Esa historia del pueblo de Israel había rebeldía y es por eso que Dios entonces le permite experimentar lo que veníamos diciendo que es la realidad del desierto. Yo quiero decir que también amigos que me escuchen esta noche que sin el cuidado protector de Dios tú y yo no somos nada. sin ese cuidado especial de Dios. De hecho dice la escritura y ahora hablando de nuestros tiempos que hay cuatro ángeles que están acostados en las cuatro esquinas en los cuatro ángulos de la tierra ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? Aguantando los vientos hasta el momento que el cielo diga que ya se pueden soltar. Cuando eso ocurra entonces en ese momento justamente viene ya el final de la historia humana. A veces decimos Señor no, siga aguantándolo, siga aguantándolo. No sé si nosotros queremos continuar aquí en esta tierra pero si tú quieres realmente llegar a la tierra prometida que es hacia donde salimos pues en el momento en que ocurra recuerda que el reloj del cielo es el reloj preciso el reloj que marca los días las horas los minutos y los segundos en el reloj del cielo cuando diga aquí es debemos de estar gozosos y cuando ocurra y entre más rápido yo diría gloria Dios por eso porque eso es lo que estamos esperando ¿sí o no? Eso es lo que deseamos ¿verdad? Ahora el pueblo ¿verdad? Siguiendo con la historia estaba acudiendo a Moisés para que Moisés orara por ellos y Moisés oró ¿sabes tú que en la oración hay poder? En la oración hay poder en la oración cuando el pueblo de Dios ora dice una canción ¿qué pasa? suceden cosas suceden cosas ¿verdad? Así que de eso es que estamos hablando el Señor entonces le dice a Moisés seguro que sí sí hazte un hasta y colócate allí entonces una serpiente de ronce y cuando el pueblo mire a esa serpiente de ronce ¿qué va a pasar? El pueblo vivirá cuando el pueblo observe si le pica una serpiente y mira a la serpiente de ronce que está en la cumbre de la montaña para que todos puedan observar el pueblo vivirá mas si no la miran no miran ¿saben? regresando a nuestro texto de Juan 3.14 ya teniendo el contexto de la historia se afirma allí que de la misma manera que Moisés levanta la serpiente en el desierto y ahora yo creo que podemos hacer la comparación ¿verdad? de esa misma manera esa serpiente era símbolo ¿de qué? era símbolo de vida esa serpiente era símbolo de vida así es necesario dice que el hijo del hombre sea levantado yo creo que que leamos el texto de de números veamos el texto de números que le había mencionado ¿verdad? sí veamos el texto de números el capítulo 21 y vamos a leer el 7 y el 8 porque es importante que ahora podamos hacer la comparación de lo que dice números con lo que está diciendo entonces Jesús en el evangelio de Juan números capítulo 21 versículos 7 y 8 entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente al diente y ponla sobre un hasta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá esa palabra clave yo quiero que la grabemos cualquiera que mirare a ella vivirá entonces en Juan capítulo 3 versículo 14 Jesús le está diciendo que de esa misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado ¿qué está diciendo Jesús en esas palabras? vamos a tratar de entender ese significado ¿verdad? cuando hace esa comparación lo que Jesús está diciendo es que Jesús iba a ser levantado en un hasta en una cruz Jesús iba a morir y el que mirare a Jesús a la cruz iba a vivir iba a vivir esa es la comparación y queremos entrar en el detalle bíblico para que podamos entender de que realmente no estamos este torciendo la palabra de Dios de que es lo que la palabra de Dios dice ¿verdad? por ejemplo el verbo griego que se usa aquí para levantar es upzo y upzo en el evangelio de Juan siempre se refiere a la constitución de Jesús hay múltiples textos ¿verdad? está el texto que estamos leyendo el del 3-14 está el capítulo 8 versículo 24 está el capítulo 12 versículo 32 versículo 34 yo quiero que vayamos allí capítulo 12 versículo 32 y 24 porque ahí podemos comprender con mayor claridad porque está muy claro quizás es el texto que nos tiene más claro que no necesita mucha interpretación mira como dice Juan el evangelio de Juan capítulo 12 versículo 32 y 34 y yo ese yo es ¿cuántos tienen una biblia que tiene las palabras rojas cuando habla Jesús? ese me gusta esta biblia es así ¿verdad? porque entonces tú puedes distinguir fácilmente qué es lo que Jesús está diciendo y yo está hablando Jesús ahí si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo si fuera que levantado ven ahí el mismo verbo levantado entonces mira versículo 33 y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir lo están viendo ahí decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir ¿de qué muerte murió Jesús? murió en la cruz del calvaño ¿verdad? así que lo que está implicando el texto de Juan capítulo 3 versículo 14 es que Jesús iba a morir en la cruz del calvaño eso era lo que él estaba diciendo yo me pongo a pensar wow en aquel este encuentro con Nicodemo Jesús está revelando unas cosas increíbles de ello pensaría yo que cuánto hubiese gustado ¿verdad? a los medios de comunicación estar en aquel momento ahí si hubiesen entendido y entonces poner un un gran encabezado ¿verdad? en este periódico del siguiente día Rabí anuncia su muerte en la cruz wow lo que Nicodemo estaba haciendo en aquel momento era anunciando justamente que moriría en la cruz eso era una primicia eso era una primicia definitivamente incluso para los discípulos que estaban allí con él en aquel momento ¿verdad? ¿saben? cualquier medio de comunicación como dije hubiese este se hubiese pelado por estar allí ¿verdad? pero no solamente eso lo que Jesús estaba anunciando es que la profecía de Isaías 53 se cumpliría que que él era el Mesías que él era aquel varón de dolores experimentado en quebrantos ¿verdad? herido por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados de eso era que Jesús estaba hablando en aquella ocasión y es interesante saber cuánto Jesús estaba dispuesto a comunicar a Nicodemo en aquella ocasión él estaba diciendo mira no solamente yo soy un rabí no solamente yo soy un maestro no solamente son las señales no solamente es que tienen que nacer de nuevo no solamente es que tienen que nacer de agua y del Espíritu Santo también tienes que entender que yo soy ese que se anunció ese Mesías que habría de venir ese que habría de sufrir y ese que habría de morir en la cruz todo eso es lo que justamente Jesús estaba transmitiendo en aquel momento la realidad es que la muerte de Jesús estuvo lleno de irregularidades lleno de injusticias ¿sabes? a Jesús lo acusaron de diferentes cosas injustamente por ejemplo a Jesús lo acusaron de sedición sedición es levantarse contra la nación lo acusaron de sedición a Jesús lo acusaron de blasfemar blasfemar es hacerse pasar por Dios no siendo y a Jesús lo acusaron en múltiples ocasiones de violar el sábado de hecho Jesús con mucha frecuencia cuando veía a una persona enferma lo sanaba y él decía es lícito sanar en sábado y usted va a encontrar que en el Nuevo Testamento hay muchos de los milagros de Jesús que fueron hechos en sábado el de la mano seca de Marcos 3.1 el de la mujer encolvada de Lucas 13.10 el del paradísimo en Betesta todos esos fueron milagros que ocurrieron en sábado ya mismo voy a hablar un poquito más de eso pero vamos en orden hablemos primero del asunto de la sedición ¿sabes? la sedición como decía es ese concepto de levantarse contra el gobierno pregunto yo ¿hay algún registro de que Jesús incitaba a la gente a levantarse contra el gobierno? ¿sabes tú que es cierto que Jesús tenía un carisma enorme Jesús tenía reunía multitudes ¿se acuerdan aquel momento en donde había 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños? tremenda multitud tremendo carisma ¿pero de qué ella hablaba? del gobierno del reino de Dios no de un gobierno terrenal así que nada que ver con sedición en otra ocasión y esto es directamente contra el concepto de sedición ¿verdad? a Jesús se le preguntó oye ¿es lícito dar a César o no? ¿es lícito pagar tributo? ¿es lícito pagar impuestos o taxes a César o no? ¿y qué le dijo Jesús? muéstrame la moneda muéstrame la moneda ¿es quién esta cara que está aquí? el de César el de María César es lo que es de César y a Dios lo que es de Dios los que estaban allí ¿saben quiénes eran? eran los pariseros eran los del grupo de Nicodemo y ellos quedaron maravillados es decir Jesús en ningún momento se fue contra el gobierno así que esa acusación era una acusación falsa si vamos a hablar de la acusación que tiene que ver con la blasfemia de lo que le acusaban y cuando estoy hablando de que le acusaban ¿ustedes se acuerdan que habíamos dicho el lunes de que parte de los los poderes que tenía Están Egrín era juzgar era legislar era juzgar no sé si se acuerdan ¿verdad? Están Egrín juzgaba ¿verdad? y entre ese proceso de juzgar ellos identifican que Jesús está blasfemando ¿por qué? porque está diciendo que Él es el Hijo de Dios ¿sabe usted que esa acusación era totalmente falsa? porque Jesús decía lo correcto Jesús es Dios que estaba 100% en lo acertado no estaba diciendo ni una cosa que era inapropiada de hecho era tanto así que muchos de los que estaban allí escucharon en el bautismo de Jesús cuando vi de esa voz del cielo que dijo que este es mi Hijo amado en el que tengo con plasencia contentamiento ¿verdad? ahora la tercera acusación y es que también iba a hablar un poquito sobre la acusación con relación a la violación del sábado Jesús como el Hijo lo explica en ningún momento violó el sábado de hecho lo dice en aquel mensaje trascendental en el monte aquel ¿verdad? el mensaje quizás más extenso de Jesús que está registrado en la Biblia en Mateo 5 6 y 7 lo que le llaman el sermón del monte y en ese mensaje en el capítulo 5 versículo 17 dice yo no he venido a abrogar la ley yo he venido ¿a qué? a cumplirla yo he venido a cumplirla yo no vengo a fallar yo vengo a hacer la voluntad del Padre tal como el Padre la ha diseñado ¿sabe usted que los judíos habían coleccionado una gran cantidad de mandamientos de hombres no mandamientos del cielo no lo que decía la palabra de Dios la palabra de Dios es bien específica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de que no se debe de añadir ni eliminar si mal es eliminar añadir también está incorrecto está inapropiado ¿verdad? por ejemplo Deuteronomio 4.2 mira como dice Deuteronomio 4.2 no añadiréis a la palabra que Dios mando ni disminuiréis de ella para que guardéis sus mandamientos de Dios en el mismo contexto de los mandamientos está diciendo no le añadas no le quites como está así es la voluntad de Dios ¿pero qué había pasado? que los judíos habían olvidado este mandato y comenzaron a hacer sus propias reglas no sé si ustedes alguno ha escuchado lo que es el Mishnah en el Mishnah se fueron acumulando una serie ¿verdad? de reglas de hombres que supuestamente estaban siendo diseñadas para enriquecer lo que la palabra de Dios decía pero nada más de lo de la verdad la palabra de Dios es la palabra de Dios y eso es que es importante que lo tengamos en cuenta ¿verdad? y entonces allí con relación al sábado específicamente ellos comenzaron a hacer una serie de elementos por ejemplo ¿cuántos pasos máximos tú podías dar? y establecieron ¿de dónde lo sacaron? pastor de Sartén ¿usted ha visto que son dos mil este codos lo que se puede caminar? en la palabra de Dios en la vida en algún sitio ¿víctor? ¿lo ha visto? pastor Muñoz no dos mil codos son aproximadamente tres mil diez ¿verdad? y ese fue el límite que ellos pusieron no sé cómo lo ha calculado pero también ellos establecieron cuántas letras máximas se podían escribir establecieron cuál era el peso máximo que se podía llevar y comenzaron a hacer una serie ¿verdad? de reglas de hombre y entonces cambiaron el objetivo el propósito del sábado que era ser una delicia santa gloriosa de Dios ¿verdad? para eso fue creado el sábado no una carga pesada ¿verdad? no una carga imposible de cumplir eso no era para lo que estaba diseñado el sábado yo recuerdo no sé si recuerdo también recuerdo una vez que cuando fuimos a Israel que estuvimos en el muro de los lamentos viernes a la puesta de sol lindo un panorama sumamente lindo y tú ves una gran cantidad de personas que van a orar justo para recibir el Shabbat allá ¿verdad? y van a leer la palabra ahora cuando regresamos al hotel después de haber recibido el sábado allá que fue una experiencia preciosa ¿verdad? cuando vamos a entrar al ascensor nos dicen mira es bueno que ustedes sepan lo siguiente el ascensor hoy no funciona igual que los otros días en el ascensor usted no puede poner al piso que va no le va a funcionar el ascensor está automático va a subir hasta el piso más alto y de ahí va a venir entonces parándose automáticamente en cada uno de los pisos me parece que estábamos en el piso 7 y no recuerdo exactamente cuántos pisos tenía pero supongamos que tuviera 15 pisos solamente para un ejercicio mental así que tuviera 15 después teníamos que esperar que bajara al 14 al 13 al 12 con todo el tiempo que eso podría conllevar ¿verdad? automático aunque no hubiera más nadie aunque no hubiese más nadie en el ascensor todo ¿por qué? porque supuestamente ¿verdad? el pulsar ¿verdad? el número del piso ya eso estaba en contra del mandamiento del sábado porque eso significaría generar energía y eso estaba prohibido en el Mishnah eso ¿quién lo inventó? lo inventó el hombre ¿verdad? ahora ¿qué había pasado con Jesús? pues también habían diversado habían alterado habían complicado las leyes humanas y entre lo que habían entonces establecido era que no se podía sanar ¿están entendiendo? ahora nota lo contradictorio de él porque Jesús se lo sacó en cara en una canción dijo pero un momentito si un buey o un asno se cae se hiere ¿usted lo va a dejar ahí? ¿o usted si es de su propiedad va a tratar ¿verdad? de levantarlo y de alguna manera curarlo y permitir que entonces siga vivo entonces ¿qué es eso? le dice ustedes son unos hipócritas porque ¿cuánto más vale un ser humano que el asno o el buey? ¿están entendiendo? ellos tenían realmente una doble vara entonces Jesús lo que está explicando es que al sanar él está haciendo la voluntad del padre y la está haciendo para bendición del hombre porque el día del señor el sábado ese día especial que desde la creación fue separado para que tuviésemos un encuentro especial con Dios que tuviese que fuera una delicia que tuviésemos una paz diferente a los otros días estaba siendo contaminado con unas instrucciones de hombre los cuales no era correcto entonces Jesús lo que estaba era justamente clarificando Jesús lo que estaba era mostrándonos con su ejemplo como realmente es que se debe guardar el sábado y a eso porque Jesús vino entre otras cosas por supuesto Jesús vino para salvarnos Jesús vino para darnos ejemplos Jesús vino para que a través de su sangre nosotros pudiésemos ser redimidos pero ahí estaba haciendo la función de darnos un ejemplo ¿verdad? entonces basado en esas tres acusaciones que ya dijimos la desedición ¿cuál dijimos que era la segunda? la asfemia ¿cuál dijimos que era la tercera? justamente la del sábado ¿verdad? la del violar el sábado esas eran las acusaciones que le tenían a Jesús basadas en esas acusaciones el sanerín entonces en juicio a Jesús el primer juicio ocurre el jueves en la noche esa fue la noche en que Judas se entregó a Jesús no he escuchado la historia de Judas como entregó a Jesús pero después de que Judas se entrega a Jesús que Jesús le dice con un verso me entregas el sanerín se reúne de noche oigan esto se reúne de noche al sanerín le estaba prohibido reunirse de noche eso estaba fuera de las horas de servicio ellos no podían reunirse de noche ellos tenían que reunirse en las horas donde había luz solar pero se reúnen de noche porque ellos querían resolver el asunto rapidito y Caifás que era el sumo sacerdote que era el líder que era el presidente de Sanerín cita a un grupo que él sabía que lo podían apoyar se reúnen de noche juzgan a Jesús y lo encuentran culpable así que en este caso yo podría decir que este es este el primero de los errores que se cometen en contra de Jesús y vamos a ver que hubo varios errores primero de los errores es que se reúnen el sanerín de noche cuando se supone que no estuviese así ahora Caifás lo sabía Caifás sabía que había hecho algo ilegal y ¿saben qué hace Caifás entonces? dice ok mañana a primera hora nos vamos a reunir para entonces certificar el acuerdo que hemos hecho ya los votos los tengo contados ya la situación la tengo planchada ¿sabes tú qué? la escritura cristiana el tema de Juay en el capítulo 75 donde se ha dado a toda la gente que para mí verdad es la mejor obra que se ha escrito sobre la vida muerte resurrección de Jesús ella dice específicamente que en aquella reunión Nicodemo no estaba Nicodemo no fue invitado me refiero a la reunión de el jueves en la noche Nicodemo no estaba ahora en la del viernes es posible que ya estuviese pero ya los votos estaban contados ya no había mucho que hacer están entendiendo entonces cuando se reúnen el viernes lo que ocurre es que toman la decisión la rectifican ahí no tienen que gastar mucho tiempo porque ya se habían reunido la noche anterior y entonces ellos como se dan cuenta de que la decisión que ellos están tomando por sus pantalones es que a Jesús al llamado Jesús de Nazaret se le diera muerte ellos querían la muerte de cruz y dicen pero espera un momento nosotros no tenemos la capacidad legal para decidir eso así que había un segundo problema ahí había un segundo error vamos a tener que ir a donde Pilar para que él entonces ratifique el contrato o el acuerdo que nosotros hemos tomado y entonces ahí es que acuden a donde Pilato cuando acuden a donde Pilato dice la palabra de Dios que Pilato evangüe el caso acudieron tempranito diez de mañana dice la palabra de Dios ¿verdad? y Pilato no encuentra cuál es el problema y Pilato lo declara completamente inocente mire como dice Lucas 23 4 vayamos a Lucas 23 4 este texto está bien interesante con relación a esto Lucas capítulo 23 versículo 4 mire como dice y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente ningún delito hay en este hombre no encuentro delito en este hombre entonces si no encuentro un delito y él es la autoridad él era el que podía certificar ya ¿qué debió hacerse con el con el caso de Jesús? liberado liberado ¿verdad? tiene que irte pero ahí siguen este luchando ¿verdad? aquellos fariseos aquellos que eran unos sacerdotes los que estaban ahí y entonces entre lo que se menciona se dijo se vuelve al asunto de este de que él era de Galilea y que él había provocado revueltas desde Galilea hasta Jerusalén entonces Pilato dice espérate un momentito si eres de Galilea entonces no es de mi jurisdicción no soy yo el que tengo que tomar la decisión manda ¿cuál es Herodes? mi mi ex amigo mi casi enemigo ¿verdad? ah no vamos a mandar y por actualidad Herodes estaba allí mismo servidita Herodes estaba en Jerusalén en ese momento lo mandan entonces a donde Herodes y cuando va a donde Herodes Herodes tampoco lo encuentra que tenía culpabilidad y Herodes dice no no llévatelo otra vez para donde Pilato oigan esto y entonces cuando llega nuevamente a donde Pilato diría que hay una tercera irregularidad cuando llega a donde Pilato entonces Pilato ustedes han escuchado la historia de que Pilato se lava las manos y entonces dice inocente soy yo de sangre de este justo allá vosotros así que si podemos evaluar este esta trágica situación está llena de irregularidades una tras otra tras otra tras otra el resto de la historia verdad son esas escenas tristes horribles de la crucifixión de Jesús que hablan por sí solos dicen los relatos que hubo muchos escarnios hubo injurios hubo situaciones que realmente este pusieron a Jesús al extremo al extremo de lo que se puede poner a una persona humana burlas sarcasmos que horrible saben ese ambiente golpearon y crucificaron al redentor de este mundo en ese ambiente crucificaron al mesías prometido al hijo del hombre al cordero de Dios al verbo encarnado entonces ahí se cumplen las palabras de Jesús al nicodemo cuáles eran las palabras que es un abiertito nicodemo así es necesario que el hijo del hombre sea levantado ahí se cumple esas palabras para que el versículo 14 me da entonces para que versículo 15 realmente mire que dice este versículo para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna mire la palabra clave que dice ahí para que tenga vida eterna de la misma manera y ahora podemos entender la comparación mucho mejor verdad de la misma manera que aquella serpiente en el asta el que la mirara tenía vida vivía de esa misma manera el que mira la cruz tiene vida y no cualquier vida sino que tiene vida eterna esa vida si vale la pena vida eterna esa vida no termina y es por eso que la palabra de Dios habla de esa vida eterna donde no va a haber más muerte donde no va a haber más dolor más sufrimiento más angustia donde no va a haber más separación y de esa vida eterna es que también ansiamos y de paso vamos a estar hablando con la ayuda de Dios este próximo sábado verdad es una vida eterna donde el que recibe a Jesús tiene la garantía de que va a tener vida eterna cabe que el evangelio de Juan no termina sin presentar a Nicodemo junto a José de Arimatea tomando el cuerpo de Jesús y dándole una sepultura digna de un rey capítulo 19 versículo 38 en adelante usted va a ver como José de Arimatea junto con Nicodemo entre los dos ambos miembros de San Eri hacen todo lo necesario José pone su tumba Nicodemo trae todo lo que se necesitaba para darle un entierro digno de un rey pero el capítulo 20 presenta a Jesús en el primer día de la semana donde la roca había sido movida y donde la tumba estaba vacía y yo tengo que decir gloria a Dios por eso porque si es cierto que Jesús murió en la cruz por ti y por mí también es cierto que esa tumba al tercer día quedó vacía y esa es la garantía de que también nosotros vamos a tener esa vida eterna si es que algún ser querido que tú hayas tenido ha pasado el descanso en el Señor tú puedes tener la seguridad de que como Jesús resucitó de los muertos ese ser querido también va a resucitar de los muertos si nosotros mismos tenemos que pasar al descanso antes de la venida de Jesús podemos tener la certeza que de esa misma manera también tú y yo vamos a resucitar en aquel día el día glorioso de Jehová ¿sabes? Jesús siendo el rey del universo estuvo dispuesto a ser vituperado a ser maltratado a ser emburiado por ti por mí al punto de morir en la cruz del Calvario que amor tan grande dice ese himno en el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor mas yo amo esa cruz lo murió mi Jesús por salvar al más bien de la agua me gustaría antes de tener la oración final en esta noche que todos juntos pudiéramos cantar ese himno es un himno precioso ¿verdad? que nos recuerda la muerte de Jesús en la cruz himno número 97 en nuestro himnario vamos a partir para cantar en el monte Calvario estaba una cruz entre maria frente hay dolor y yo ya hay luz como yo mi Jesús con salmadas mil pecadores voy a siempre a la fe percha luz en su triunfo y gloria será y a tu día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará aunque el mundo desprese la cruz de Jesús para el inje de su atracción pues en ella llegó el cordero de Dios de mi alma la condenación voy a siempre amaré a esa cruz en sus triunfos mi gloria será y a tu día en vez de una cruz mi corona mi corona me dará en la cruz de Jesús gozo sangre en el de una cruz con el templo en la cruz va a ser de un plan que la muerte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!